Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Bélgica 2015 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, el pasado fin de semana se disputó el Gran Premio de Bélgica en el mítico circuito de Spa-Francorchamps. Como sabemos, el ganador de la carrera fue el campeón del mundo y actual líder de la clasificación general, el británico de Mercedes Lewis Hamilton. Después en segundo lugar llegó su compañero de equipo, el germano finés Nico Rosberg. Y en tercer lugar llegó el francés de Lotus, Romain Grosjean, después de una ardua pelea con el alemán de Ferrari, la nueva estrella Ferrari, Sebastián Fetel. Quien recordemos en la última vuelta estuvo a punto de alcanzar el podio hasta que tuvo un pinchazo en su rueda trasera derecha de su Ferrari SF15T. Y el piloto francés no lograba un podio desde el Gran Premio de Estados Unidos del año 2013, donde también corría el Lotus. Además, además, después de mucho tiempo, Fetel se queda sin puntuar después de 21 grandes premios. Y bueno, la próxima carrera de Fórmula 1 se realizará en una semana más, no este fin de semana, el próximo se hará en otro circuito histórico para el calendario de Fórmula 1. Me refiero al Gran Premio de Italia en Monza, así que espero que sea una muy interesante carrera. Bueno, con esto me despido, hasta el próximo video, soy TFCOYOTF1.